La cultura es cierto, muy importante en esta parte de América Andina, sobre todo muy famosa por la producción de metales, si hablamos de objetos de oro, al haber producido casi el 80% del oro del Perú trabajado que se exhiben los diferentes museos del Perú y del mundo. Es cierto, hablamos de una sociedad rica en orfebrería, pero también una cultura muy importante, porque llega a la edad de bronce en el norte del Perú hace mil años, al introducir aleaciones de cobre arsénico para producir el bronce en el norte del Perú, pero también con una cerámica altamente desarrollada, con una orfebrería y metalurgia importante, pero también con una arquitectura desarrollada, así como también con una agricultura altamente desarrollada, al manejar casi 400 kilómetros de canal de irrigación en la costa norte del Perú. Y justamente este museo exhibe todo esto. El epicentro de la cultura SICAM está en el actual santuario histórico del Bosque de Poma. Ahí se desarrolló desde hace mil años en el norte del Perú. El santuario tiene aproximadamente alrededor de 5.887.38 hectáreas, convirtiéndolo en uno de los cementerios más grandes documentados en esta parte de América precolombina. Si hablamos de la orfebrería SICAM, el ícono más importante que nos ha identificado a nivel de Perú y del mundo, es el famoso tumi de oro, símbolo precolombino del Perú, y lógicamente la máscara de ojos alados, que es típica de ellos, como se puede apreciar en este gran tocado ceremonial que usó el señor de SICAM hace mil años aquí en el norte del Perú. Si hablamos de este personaje, el señor de SICAM, que usaba este ornamento y que se encontró en una posición bastante singular, una posición fetal, y todo indicaría claramente que era una regresión hacia el vientre materno, querer volver a la vida otra vez. Invitamos a toda la comunidad regional, nacional e internacional a visitar nuestro museo, el Museo Nacional SICAM. Les abre las puertas, visítenos, venganos. Estamos aquí, siempre. Gracias. 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 Gracias.